En la India, al menos nueve mujeres han muerto y más de 50 han sido hospitalizadas, 20 de ellas en estado crítico, tras ser esterilizadas en un campamento de planificación familiar instalado por el gobierno. En total, 83 mujeres se sometieron a esta esterilización masiva el pasado sábado en el estado de Shatisgarh, en el centro del país. Su estado es muy grave, comenta este médico. La presión sanguínea es baja. En estos momentos nos centramos en tratarlas, no en las causas. Las razones de las muertes las conoceremos solo por las autopsias o por una investigación. En estos campamentos las operan y las dejan tiradas. Es un lugar desolador, sin instalaciones adecuadas, se queja el familiar de una paciente. Las autoridades han suspendido a cuatro responsables médicos y han abierto una investigación. El gobierno indio ofrecería a las mujeres sin recursos hasta 23 euros por presentarse voluntariamente a estas esterilizaciones realizadas a menudo en condiciones insalubres.